Desde el año 2021 vimos la opción de incursionar en este tema de generar energía por paneles solares. Nosotros tenemos instalados 540 metros cuadrados de paneles solares. Están ubicados sobre el techo de nuestra post cosecha. Los paneles nos dan una capacidad de generación de 90 kilovatios hora. Lo que significa que cubrimos con nuestros paneles el 40% de nuestra necesidad en esas horas puntuales. Con la panelería aislamos del calor y mantenemos una temperatura constante. Estamos ahorrando aproximadamente unos 700, 800 dólares al mes con la panelería. Los paneles y otros proyectos como la generación de microorganismos es algo básico que la floricultura en general trata de disminuir el consumo de agroquímicos. Como sector florícola somos un sector muy moderno e innovador y estamos en la obligación de seguir desarrollando. Porque de alguna manera irradiamos a otros cultivos y enseñamos nuevos métodos de agricultura. Más modernos y más amigables con el medio ambiente y las comunidades. Más modernos y más modernos y más modernos.